Hola tiburones, somos una empresa creativa e innovadora enfocada en hacer ropa deportiva para mujeres. Yo soy María del Carmen y estoy aquí junto a Mafe y Katy, las tres formando monasita, que con muchísimo esfuerzo la estamos sacando adelante. Nuestra tela, que es una tela deportiva de alta tecnología, no se transparenta, no se distorsiona, no pierde tonos, ya que es resistente al sudor y aparte aguanta más de 100 lavadas. A nosotras tres nos encanta hacer ejercicio, es por eso que estamos muy cerca de nuestro mercado y hemos aprendido muchísimo de él, que más del 80% de las personas que compran ropa deportiva lo usan para algo más que para hacer ejercicio. Y esta oportunidad la hemos alcanzado ofreciendo leggings deportivos a las mujeres que las hagan estar cómodas, verse bien y sentirse bien. Ya vendemos en dos países, en la tienda en línea más importante, a través de nuestra propia página web, a través de distribuidores e incluso acabamos de abrir nuestro primer punto de venta en Monterrey. Es por eso que necesitamos 2.5 millones de pesos a cambio del 20% de la empresa. Ahora, nuestra diseñadora Mona nos va a hacer una breve demostración de nuestro principal diferenciador, que es nuestro proceso creativo de los diseños Monacita. ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¡Vientos! ¡No, hombre! ¡Qué bárbara! ¡Ya te entendí! Este es como el abaste de cómo empieza el proceso. Entonces, repito la canción muchísimas veces, oigo la canción varias veces y dibujo, dibujo, dibujo hasta que termine el print. De ahí lo digita listo y luego es lo que tengo puesto ahorita. O sea, eres un artista de más de todo. Sí, no, no, no. Soy apasionada por el arte y he dibujado desde... Los DJs son de párvulo. Oye, son unos genios. Gracias. Mucho gusto. Son unas muestritas de nuestro proceso final. Mil gracias. A ustedes. Gracias por su atención. Gracias. Qué padres. A ver, pero díganos un poquito más. ¿Cuánto han vendido? ¿Con qué márgenes? ¿En dónde lo venden? Dijeron que a dos países. En el 2016 vendimos un millón de pesos. En el 2017 vendimos un millón cien mil pesos. En el 2018 vendimos setecientos sesenta mil pesos. Esta baja fue porque cambiamos la producción del lugar. Antes producíamos en Guatemala, luego la cambiamos a Colombia para mejorar la calidad de la confección y la impresión. Y esto nos hizo tener un retraso del inventario de tres meses y nos dejó sin poder sacar una nueva colección en todo el año. ¿Precios? En México están en mil cuatrocientos cincuenta. ¿El conjunto? No, solo el legging. Solo el legging. ¿Mil cuatrocientos cincuenta? ¿Cómo compites con la más famosa? Ellos están en dos mil cuatrocientos. O sea, mil pesos abajo. Dime qué te diferencia de la que te acabo de decir. Uno, tenemos el flat seam, que es el modo de confección. Otra, sweat, que es como antitranspirante. Luego, protección solar. Luego, bueno, el secado rápido, el stretch, el tipo de impresión, el que no se decolora. O sea, puedes lavar tu licrera en cloro, que no se decolora. ¿Cómo creen que pueda crecer esto? Para vender más de un millón de pesos, que es una escala bastante baja. ¿Qué es lo que piensan que se necesita hacer para lograrlo? Tenemos tres estrategias. Una, consolidar México, donde hoy el 70% de lo que se vende en México es en Monterrey y lo queremos replicar al resto del país. Y también impulsando la tienda en línea más importante en México. ¿De dónde sacas que tu empresa vale 30 años utilidades? El 40% es el margen. Hoy tenemos una utilidad del 13%. ¿Qué es? ¿Qué es después de gasto? No, bueno, me la acabas de bajar a 4. 80 mil pesos. Son 100 veces. Déjame decirte lo que yo creo. O sea, yo creo que el concepto que haces de la música es increíble. O sea, tiene mucha energía, mucha vibra, pero creo que es lo único positivo que hay hasta ahora. O sea, las ventas no reflejan una buena operación. La ejecución como tal, el plan de locales propios, venta en línea, venta en otros países. Entonces, con una venta tan incipiente, es mucha dispersión y yo por ahora estoy fuera. Gracias, Rodrigo. Yo por todo lo anterior, yo estoy fuera. Gracias, Arturo. Gracias. Arturo y yo estamos fuera. Carlos, Patricia y Luis, ¿qué van a hacer? ¿Has intentado producir en México? No, o sea, hemos investigado sobre la industria en lo que es ropa deportiva, pero no hemos intentado hacer. O sea, no hay una muestra física, no tenemos el nombre. ¿Estarías dispuesta a...? Sí. Porque además tu evaluación de 100 años, o sea, 13%, estás muy bajita, no estás haciendo dinero ni para ustedes. Tendría que ser realmente, realmente con ganas de diferenciar el producto, de súper enfocarlo, pues tendríamos que irnos a un millón de pesos de inversión y uno y medio de crédito por el 20%. Pues ya tienes una oferta, ¿eh? Al final de cuentas, yo lo veo difícilmente escalable y hoy tu precio de venta es competitivo, pero porque está bien barato, pero no lo puedes subir mucho más porque entonces las marcas establecidas no te van a dejar. Lo veo complicado y yo mi experiencia pasada no... Perdón, yo estoy fuera. Gracias, gracias. Con los números que traen, no existe una mejor oferta que la de Pati. Y yo como banquero también, está dificilísimo ayudarle. Yo no puedo entrar porque no les voy a agregar casi nada o nada, pero yo no dejaría de ir a Pati, que es un genio para organizarlas, para evaluarlas, para hacer posibilidades... De que lo hagan en México lo más posible, hasta donde se pueda. ¿Estás fuera? Estoy fuera. Rodrigo está fuera, Luis está fuera, Carlos está fuera, yo estoy fuera. La oferta de Pati es la siguiente. Nada más una cosa, los intereses de ese crédito que les va a dar, conforme a las utilidades que tienen, no les alcanza a pagar los intereses del crédito. ¿Estás compitiendo conmigo? No, nada más quiero que lo sepas. Es que el uso del capital es importante, porque si eventualmente tenemos un pedido grandote, pues ahí usas el crédito. Claro, claro. Bueno, ¿qué van a hacer? Una gran ventaja. ¿Les puedo dar un tip rápido? Sí, claro. No me la encarezcas, porque estoy fuera, ¿eh? ¿Qué crees? Arturo la sacó del tanque un ratito y mi oferta acaba de cambiar. Pero, educadamente, ¿te pueden sugerir algo o no? A ver. A ver. Un millón y medio de capital y un millón de crédito. Déjame otro asesor. Ese tipo de cosas son las que hacen que las ofertas se caigan. No hagan eso. No se está cayendo. Además, lo que les está ofreciendo a Patti a mí me suena demasiado alto. Oye, déjame decirte que si yo... Se va a salir, yo te aseguro que se va a salir. Si yo hago un... A ver, déjame decirte algo. Vamos a conversar tantito. Si yo hago un negocio con alguien y me pelea un poco y me regatea, educadamente, decentemente, no tengo por qué... ¿Pero para qué quieren la opinión de él si está afuera? A mí me... ¿Tú también? No. ¿Tú también? Pues bueno, yo estoy... ¿Pero para qué quieren la tuya? No, yo no tengo oferta. Y yo tampoco. Pero yo no quiero que se les vaya la única que tienen. Por eso les pedimos a Patti que si educada y amablemente podían hacer una contrapropuesta. pero si dice que está afuera, qué friega les mete. A ver, este señor no tiene ya interés en ustedes ni en llevarlas a donde yo las quiero llevar. Si le hacen caso es porque realmente no están interesadas en trabajar conmigo. No, 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 fue de cuartos, fue de cuartos. Ya, solo... La vamos a tomar. ¿Eh? La vamos a tomar. Superaron la inteligencia del tiburón. Tenemos un trato. Gracias, Patti. Porque además son ustedes tres las que... Les iba a decir que... Les estoy invirtiendo, que les voy a impulsar. 100%. No. Claro. Le estoy pidiendo que si respetuosamente le pueden hacer una contraparta ni modo que diga que no. Felicidades, ¿eh? Gracias, Patti. Me encanta cómo pintas con la música. Felicidades. Decisión adecuada. Oye, ahí estamos para lo que se ofrezca. Claro que sí, te voy a buscar. De por sí está maldísimo. Oye, por eso. Pero no me digas que no te gusta que alguien pelee... Pelee en buen... Pero pelear en algo que... No, no, no. Estoy tratando de enfocarla. Una cosa es pelear grosero, arrogante. Y una cosa es con toda humildad... Está bien, pero... Dejas opinar. Con toda humildad decirte, oye... ¿Patti, van a necesitar más dinero para lo que van a perder mes a mes? Los tiburones que no invirtieron, pues prácticamente se perdieron de la experiencia monacita, la música, la diversión. Pero como quieran nos llevamos muy buenos consejos de ellos. Estamos sumamente agradecidas. Y, pues, a darle. Cuando uno hace una oferta justa no le gusta que le regatemos. Pero tú mismo te diste cuenta, eran 100 años de utilidades, se los dejaron 30 años de utilidades. Los números no daban, pero ni era chiste. El futuro se construye con los sueños de todos. Cuando parece que el mundo se detiene, damos un paso adelante. Para nosotros el fracaso es el combustible del éxito. Sabemos que el futuro está lleno de retos. Y en el proyecto de sacarlo adelante, todos estamos adelante. Shark Tank México todos los viernes a partir del 16 de julio por Sony. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!